Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Hoy nos toca hablar de los triplanos Hace bastante tiempo que no hablábamos de un vehículo Desde si, hace nada, desde el tanque medio de apoyo de patrulla Pero bueno, del triplano Es el caza alemán por excelencia Pero hay que decir que no fueron los alemanes Los primeros que fabricaron este modelo Como datos históricos Vamos a decir que los primeros triplanos Que se vieron en la primera guerra mundial Fueron modelos ingleses Y de hecho fue un avión inglés Un triplano inglés en el que se estrelló La batalla de Arras El cual se estrelló, el cual recuperaron Los austro-húngaros Lo consiguieron llevar a una fábrica austro-húngaro Donde un científico holandés Consiguió descifrar Y que se llamaba Von Hopper En este caso el general Von Hopper también lo elogió públicamente Porque estaba emocionado con este nuevo tipo de avión Porque sembraron el caos entre los pilotos alemanes Hay que decirlo todo Y empezaron este señor Anthony Fokker Que así es como se llamó este holandés Anthony Fokker El que consiguió con éxito estudiar Y aventajar a los ingleses En el estudio de estos aviones prototipos de tres alas Los llamados triplanos Eso sí, esto fue en 1917 Pero hasta bastantes meses después No consiguieron un prototipo altamente viable Que es el que tenemos en el juego El Fokker DR-1 Ese avión tan famoso y conocido por el varón rojo Y que podemos llevar con ese camuflaje rojo Tan bonito de la edición deluxe Que fue el avión Pilotado por Manfred von Richthofen Uno de ellos También hay que recordar que pilotó otros modelos como el Albatros Y hay que decir que este avión era espectacular A pesar de tener tres alas Y que en un principio se creía Que iba a ser un avión más difícil de pilotar Más pesado Y un blanco más fácil en el aire Ya que al tener tres alas El hecho de dispararlo Lo convertía en el aire En una diana mucho más grande Sin embargo La aerodinámica del avión Lo convertía en un avión mucho más maniobrable Más difícil de derribar Podía ir más deprisa Podía girar Hacer giros más bruscos Y fue un avión muy terrible Que ya conocemos todos Que sembró el pánico entre las líneas alemanas ¿Cómo se comporta este avión en el juego? Exactamente igual que el resto de cazas Sigue siendo en el aire El vehículo más rápido Cualquier caza Hay que decir que todos tienen la misma velocidad Pero eso sí Dependiendo de la mejora de velocidad Que se le pueda poner Por ejemplo Si eliges la configuración Del luchador del aire Ahí tienes una mejora de velocidad Para aumentar la velocidad de la hélice También una mejora de reparación Para repararte Las ametralladoras dobles Un poco más potentes Con más alcance Para derribar más de lejos A cualquier otro avión enemigo Un avión Que va maravillosamente bien Eso sí Hay que decir Que a día de hoy Todos los cazas están chetados Pero no chetados Contra otros aviones Sino contra la infantería Y no estamos hablando De la configuración De luchador de aire Ni la de antivombardeo Ya sabéis todos Que estamos hablando De la configuración De ataque de trinchera Esa que tiene Esa especie de mini escopeta Con la que bombardeas al suelo Sí Esa que te parece Que dispara una ráfaga De munición explosiva Que revienta Lo que no está escrito Hay que decir Que es una de las configuraciones Más temidas Y que seguro Que a todos Y cada uno de vosotros Más por culo Se está dando Cada vez que jugáis Una partida Que vais a jugar En patrulla Vais a coger un objetivo O vais en masa O jugáis en modo operaciones En modo asalto Y están todos los enemigos En una trinchera y demás Y de repente Están tranquilamente andando Y salís todos volando muertos Y te marca Un avión sobrevolándote Por encima Que os ha matado Y es porque utiliza Este ataque De ataque de trinchera Es que pasas por encima Y toda la infantería Que pilla Es que la revienta Literalmente Es espectacular Como bombardea Este bicho Está muy chetado De hecho Aparte Se recarga muy deprisa Hay que decir Que va muy bien Para los pilotos Pero algunos se cablará Cuando lo digo Pero yo creo Que es altamente necesario Que si hay que nerfear Algo del vehículo Sea nerfear Esta habilidad En cuanto al daño Que provoca En la infantería Porque tú puedes Hacer una pasada Y hay 5 tíos juntos En un radio De 20 metros Y que en ese radio De 20 metros A todo el que está Desde el mismo centro Hasta el mismísimo borde Del radio de acción Le matas A todos Les revientas Hay 10 o 20 O 30 enemigos Juntos En un mismo espacio Le echas el rafagazo De ataque de trinchera Y es que vuelan Todos Los matas a todos No dejas a nadie Tocato Todos mueres Al que pillas Con eso le mueres La única manera De dejar a uno tocado Es que esté En el mismísimo borde Mismísimo borde Vaya Y le den una pierna De refilón Un solo de los disparos Porque como le den Dos Muere O sea Eso es como Tiene un ataque De área Ya el propio área Que se dispersa En un radio De 20 metros Todos los explosivos Ahora Estoy hablando De radio de 20 metros Porque depende De la altura A la que vueles Ojo Porque si estás volando A una gran altitud Y lanzas ese ataque Se aumenta todavía Más el radio Y puedes causar Mayores daños Todavía Volando más bajo Cuanto más bajo vueles Pues menos distancia Cubres De terreno Para ese ataque de área Y a menos enemigos Matas Pero como vueles A una distancia Intermedia del suelo Es que vuelan De 4 en 4 De 5 en 5 De 3 en 3 Y es una matanza Exagerada La que te puedes hacer Como piloto Es una barbaridad Por ese aspecto Eso yo considero Que tienen que bajarle El daño Que hace Al explotar En el suelo Contra la infantería Pues para Por ejemplo Si yo que se Darte Si le da a alguien De lleno En medio del círculo O casi en el medio Entre el medio Y un punto intermedio En el mismo centro Y un punto intermedio De ese círculo De área Que hace daño Pues que a esos Les mate Vale Pero es que si te pilla Un poco alrededor Del círculo Casi afuera Que no te mate O sea Porque es que Está chetadísimo Eso ahora mismo Es que te revienta Jode A un equipo Que esté defendiendo Bien en operaciones O atacando bien Les pilla un buen piloto Utilizando eso Todo el rato Y como no lo derriben Es que no ganan Ni para atrás Espectacular Ahora Si hay que bufearle Algo a este avión Si hay que bufearle Algo es la ametralladora Sigo diciéndolo Desde el parche De la beta En la beta Se cargaron Los cazas Y hacen un daño Ridículo Contra los aviones Les es cierto Que les han metido Un poquitín más de daño A las ametralladoras Solo a una configuración A la del luchador del aire Pero eso sí ¿De qué sirve Que le metas Un poco más de daño Si el blindaje Del avión Sigue siendo ridículo Sigue siendo el mismo Cualquier otro artillero Te sigue derribando En nada Es cierto Que le han quitado Potencia y alcance Los artilleros de cola De muchos aviones Pero es que Te revientan igual Se agradece mucho A los antiaéreos Que están ahora perfectos Como les han nerciado En altitudes y demás Porque ahora sí Es lógico Como en la primera guerra mundial Que los pilotos Subían a una determinada altitud Y el antiaéreo No les podía alcanzar Eso está magnífico Pero ahora Siguen siendo aviones Un poco de papel Seguir acercándote A los bombarderos Como seguía diciendo En anteriores guías Es morir prácticamente Ya sea con el triplano O con cualquier otro caza Porque te llegan De agujeros Te incapacitan Y te derriban Super fácil Tienes que intentar Atacar a distancia O hacer picados Es decir Coger altura Y caer en picado Para que no te puedan dar Los artilleros Y causar graves daños Al bombardero Y así una y otra vez Es la mejor táctica Para derribarlo Ahora Si ya llevas Aparte La configuración Antibombardero Con los cohetes Ya ahí puedes Causar con los picados Muchos más daños A los bombarderos Si calculas bien La distancia A la que lanzar los cohetes Porque recordemos Que su precisión Aunque lo han mejorado Un poquito Sigue dejando Algo que desear Porque se desvían Muchísimo del objetivo Tienen mucha caída Es que básicamente Si vosotros Fijáis cuando los disparáis Son como fuegos Eran los primeros cohetes Que inventaron en la época Eran como fuegos artificiales Que estaban ahí Con una mechita Y se iban disparando Y se iban lanzando Eran fuegos artificiales Llenos de pólvora Explosivos Eso es lo que eran Esos cohetes Antibombardero Y la verdad Que están bastante chulos Y ojo Recordar que también Sirven para matar Infantería Si hacéis un picado Y vais a ir por la infantería También podéis matarlos Por ello Y también hace daño A vehículos Pero no muchos Si lleváis un caza Intentar evitar Atacar a cualquier vehículo Que no sea aéreo Es decir Que no sea cualquier otro avión Porque básicamente Vais a perder el tiempo Sobre todo Con la configuración De luchador de aire O la de trinchera Directamente Cualquier vehículo Se ríe de vosotros A menos que sea Un coche blindado Es decir Un cochecito No un tanque Pesado Ni un tanque ligero Renault Lo que estamos hablando De coches Ya sea el coche Sin capota Con capota Que sea armado Blindado Con torreta Esos coches Si les haces daño Con las ametralladoras Si les haces daño Con la configuración De trinchera Y si les haces Mucho daño Con los cohetes Pero el resto Les hacéis cosquillas Les arañáis la pintura Básicamente Se ríen de ti Es que ni se enteran Así que no perdáis El tiempo En atacar a ese tipo De vehículos Os recomiendo Si queréis pilotar Y aprender a pilotar Si no tenéis Un as del aire Que os esté derribando Continuamente utilizar La configuración De ataques De trinchera Super útil O sea Para masacrar Infantería E hincharte A puntos Como piloto Si empiezas A cogerle El tranquillo Directamente Directamente Vais a acabar Primeros de la partida Muy fácilmente Matando Con ello Me habéis pedido Muchos que os haga Una guía De como pilotar Los aviones Es que eso Ya depende De cada uno De sus gustos En mando Con las consolas Lo tenéis que hacer Con mando Si o si No tenéis más opción Que los controles Que tenéis en el mando A lo mejor Los podéis invertir O no No lo sé En PC Ya va para gustos Hay mucha gente Que le gusta utilizar El ratón Yo utilizo una técnica Que es combinar El teclado Con el ratón Me muevo Con WSD Acelerar Frenar La de arme Para un lado A otro Con las flechas Para subir el morro Bajar el morro Girar o no girar Y con el espacio Para disparar O soltar las bombas Es lo único que utilizo Yo solo utilizo el teclado Y el ratón No lo toco nunca Al que le guste Un ratón Pues con ratón Ya eso depende De cada uno Y ya sabéis Darle al like Sin perder ninguna vídeo O guía del canal Recordad Activar las notificaciones De la campanita Para no perderoslo Nos vemos En el próximo vídeo